¿Cuáles son los primeros auxilios en caso de accidente con víctimas múltiples? Clasificación TIA Short Todos los involucrados en el accidente que puedan caminar se dirigen a la bandera verde Todas las personas involucradas en el accidente que me escuchen, levanten la mano derecha Tengo comida Tengo comida Tengo comida Tengo comida Tengo comida Tengo comida Joven, ¿te encuentras bien? Mi carro, la llave de 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 mi carro. Rojo. Joven, joven, joven. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil seis, mil siete, mil ocho, mil nueve. Tiene pulso pero no respira. Negro. Joven, joven, ¿te encuentras bien? Joven. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil seis, mil siete, mil ocho, mil nueve. No tiene pulso, no respira, negro. Joven. ¿Sabes qué día es hoy? Sí, no, no. ¿Sabes tu nombre, María? La llave de mi carro. Amarillo. La llave de mi carro. La llave de mi carro. La llave de mi carro. Joven, ¿sabes qué día es hoy? Sí. ¿Sabe su nombre? ¿Cuál es su nombre? Yes. ¿Cuántos años tienes? Sí. Amarillo. Joven, ¿cuál es su nombre? ¿Sabe qué día es hoy? Nombre. Domingo. Amarillo. Vamos a hidratar con un poquito tiempo. Luego de esta clasificación pasamos a esperar el servicio de emergencia. ¡Suscríbete al canal!